Pilotico, me informa que en los próximos días lanzaría su candidatura a regidor otra vez. ¿Qué hay de cierto de eso? Buenas tardes, Charlie. Muy buenas tardes a todo el pueblo de la Romana y a todo aquel que nos ve más allá. ¿Qué no, Charlie? Estamos trabajando día a día. Estamos visitando compañeros, amigos. Hemos consultado familiares. Y en sí, en sentido general, hemos hecho grandes contactos de amigos, como te dije anteriormente, y de seguidores. Y la percepción ha sido muy buena y la motivación, lo cual me ha motivado a que vuelva nuevamente a aspirar al regidor. Y por qué no, yo digo que siempre al pueblo hay que complacerlo. Y si ellos creen que lo hicimos bien en un momento, ahora lo podemos hacer mejor. Usted perdió la campaña, pero siempre se ha mantenido en constante con el pueblo, cuando no está fumigando, está haciendo algo. ¿Qué le motiva a usted eso? No, Charlie, es que somos un servidor. O sea, somos un servidor. Nos gusta servir. Saben que lo debemos al pueblo. Y que no estamos atentos a la necesidad del pueblo. Y nuestra vocación de servicio nos impulsa a hacer ese tipo de cosas a favor del pueblo y de la comunidad. Muchas gracias. Gracias a ti, hermano.